Buenas tardes a todos, como verás, este es un canal educativo cultural, la idea es que nosotros sepamos nuestros derechos, en este caso analizamos la ley orgánica de las municipalidades. La provincia de Buenos Aires no tiene autonomía municipal, con lo cual desgraciadamente nos regimos, todos los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires se rigen por esta ley orgánica de las municipalidades, por lo tanto es una ley recontra importante porque es el plexo normativo, el régimen normativo de todos y cada uno de los municipios de la provincia. Entonces podés encontrar también en este canal todos y cada uno de los artículos de la Constitución Nacional, los artículos de la Constitución de la provincia de Buenos Aires, entrevistas que le hago a convencionales constituyentes del 94, elementos de filosofía política, un montón de cosas que te pueden llegar a servir. Estamos con el artículo número 9 y 10 de la ley orgánica de las municipalidades que dice lo siguiente, estamos con el tema de incompatibilidad en el 9, los cargos de intendente y concejal son recíprocamente incompatibles, excepto la situación de reemplazo del intendente. Esto es lógico porque el artículo 1 de nuestra Constitución habla del sistema republicano, entre los elementos que tiene el sistema republicano es que haya un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. En el ámbito municipal no existe poder legislativo, pero existe algo parecido llamado poder deliberativo, que son los concejales. Entonces es lógico que el 9 diga que es incompatible el del intendente como concejal, ¿por qué? Porque el ejecutivo es el intendente y el deliberativo son los concejales, es decir, son órganos distintos, por más que se elijan, también desgraciadamente, la misma boleta, porque en algunas provincias se eligen de maneras distintas, concejales y ejecutivos, que es la lógica del sistema republicano. Y dice, pero a excepción de, dice el segundo párrafo, la situación de reemplazo del intendente, ¿por qué? Porque el intendente se muere, pide licencia, renuncia, lo echan, lo que ocurra, asume el primer concejal de la lista en la cual fue electo el intendente municipal. Es decir, salvo en ese caso, porque no genera incompatibilidad, por supuesto, sino supone un régimen municipal donde hay dos división, una división de poderes entre poder ejecutivo y poder deliberativo. Artículo 10. No regirá la obligación del artículo 5, es decir, tener el artículo número 5, podés mirarlo acá en este canal, dice que, bueno, que tenés que tener residencia en el lugar donde trabajás, si sos concejal tenés que tener residencia real, no formal, en el lugar donde trabajás. Para que les prueben lo siguiente. Uno, tener más de 60 años, es decir, quedás excepto en este caso. Trabajar en sitios alejados de aquel donde se van a desempeñar funciones, o tener obligación de ausentarse con frecuencia prolongada en el municipio, es decir, vos tenés otro trabajo aparte de intendente o concejal, bueno, se permite de que vos no vivas en el distrito. Ejercer la actividad pública simultánea con la función municipal, es posible que vos tengas que ejercer alguna actividad particular en la actividad pública, por lo tanto, no se requiere esto de requisito formal. Haber dejado de pertenecer a la agrupación política que propuso la candidatura, temazo, temazo este, que el espíritu de la ley dice que, si vos sos electo concejal por un partido político, bueno, la representatividad es del partido político. La verdad es que toda la jurisprudencia, toda la jurisprudencia basado en que la representatividad de la constitución dice que el pueblo no gobierna ni delibera, sino a través de su representante por quienes ejercen esa función, la banca, en todos los casos, ha sido de la persona y no del partido político. Hay muchísima jurisprudencia al respecto. Vos podés discutir esto, se puede discutir esto, es una democracia de partidos, pero lo cierto es que la jurisprudencia dice que la banca es de la persona. Entonces, bueno, acá contempla, digamos, el espíritu de la ley contradice con toda la jurisprudencia y si se quiere, esa jurisprudencia se basa en la constitución. Hallearse imposibilitado por razones de enfermedad, por una cuestión extraordinaria, estás internado o estás enfermo y entonces se te excusa de no tener domicilio real en la función. Esto es lo que dice el artículo 9, entonces el artículo 9 te habla de la división de poderes, y el artículo 10 te habla de que no rige la obligación del domicilio real del artículo 5 de la ley orgánica de las municipalidades y agrega esto de la banca, ¿no? En cuestiones morales, éticas, se supone que si vos sos electo por un partido político, bueno, tenés que seguir en ese partido político. Pero lo que dice nuestra jurisprudencia es la banca es de la persona y no del partido político. Seguimos estudiando ley orgánica de las municipalidades, una ley fundamental para los municipios.